La Santísima Trinidad fue mencionada por vez primera durante la fundación de la paz en 1548. Desde ese momento, la ciudad quedó bajo su protección. Esa es la Santísima Trinidad. Es decir, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Con esa explicación de la conversión de Jesús, del Hijo de Dios en Dios también, se empezaba a colonizar en todo el mundo. Y es por eso que está representado Jesús con las tres cabezas. Porque estás representando a los tres lados de la Santísima Trinidad. Después de siglos, la impronta de la Santísima Trinidad se manifestará nuevamente. Esta vez con más fuerza en la zona popular de Chijini, donde se le festeja como parte del ciclo festivo de la Iglesia Católica. Las hermanas Cazión, que heredan la imagen sagrada de una novicia, de apellido Cazión también, que estaba congregada alrededor de las concepcionistas, en la calle Ingare, donde se instalan en su sala, instalan un oratorio para la imagen. El oratorio es pues tremendamente exitoso. ¿Por qué? Porque se llena de gente que va a pedir favores, de gente enferma, de gente con problemas y con preocupaciones. Manny le piden, ¿por qué? Porque la gente le atribuye muchos milagros a esta imagen. Entonces, circula por toda la ciudad, totalmente preocupada, se encuentran con un vecino de Chijini que les ofrece un solar que él tenía abandonado, que queda precisamente en la calle Gallardo, donde está instalada la iglesia. La imagen que dio origen a tan importante fiesta es aquella plasmada en el lienzo del Santuario Jesús del Gran Poder de la Ciudad de La Paz. Tenía los tres rostros. Fui intervenir el año 34, en plena guerra del Chaco, por el monseñor Schaefer, y le tapó las dos caras y le dejó la cara sentada. Esta imagen que guarda un secreto conservado por la tradición, el mismo que fue revelado gracias al taller de restauración del Viceministerio de Culturas, quienes el año 2004 descubrieron con equipo radiográfico que el lienzo, inicialmente poseía tres rostros. El santo llega a Chijini en esos años, y en esos años empiezan a hacerse algunas peregrinaciones, algunas más tímidas, hasta que llega a adquirir la forma de fiesta, digamos. Fiesta, pero fiesta ya vinculando, que está bastante articulada a la zona. Entonces, entre el 22 y el 24 llega y empieza a funcionar algo que podemos llamar como fiesta. El gran poder no tiene ninguna práctica de costumbre secreta. La festividad está marcada y atravesada por rituales y círculos concéntricos de identificación de parentesco consanguíneo y de alianza de pertenencias, más amplias y más circunscritas, que se activan a lo largo del ciclo anual. Esa fiesta, como todas las fiestas populares, o las fiestas de base, o las fiestas de los pueblos, se convierte en una fiesta que, además de la misa en honor a la imagen sagrada, atraía o congregaba a algún bailarín. Entonces, en función a los prestes, vos sabés que los prestes organizan, no fue invitada para el bailarín. Esa era la fiesta, ese era el normal desenvolvimiento. La festividad del Señor Jesús del Gran Poder es una fuente de fuerza crucial que anualmente define, transforma y activa la vida social de la Ciudad de la Paz como ninguna celebración, pues de ella emana una forma particular de entender y vivir el catolicismo andino.